hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomoneda vamos con otra ronda de valores que puede multiplicar por 100 200 porque porque ya estamos en el inicio al mercado mercadista con lo cual pues toca ese tipo de multiplicadores aquí tenemos desde ese lea protocol vale 94% en mercado fijaos la zona pues esta zona se puede comprar algo aquí el objetivo vamos a vernos por capitalización llegó a los 150 o sea un por 30 es bastante factibles pero cuando vamos a dejarle un por 30 si aquí hay un por 10 por 20 por 20 tiene el 90 94 por ciento el mercado lo cual está perfecto otras a ver puedes comprar algo aquí y algo cuando llegue justo a la mitad del precio 0.000044 y luego 0.0016 incluso 0.0001 vale aquí un 1 pero bueno de momento aquí nos parece que está correcto en la capitalización mínima 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 son dos millones pues que al 40 por ciento del precio también nos valdría luego está lovely un y no finance vale pues aquí tenemos vamos a poner los números redondos aquí tenemos 605 pues en este nivel se puede comprar algo está al 93 por ciento en mercado vale objetivo por esto es un por 200 se puede comprar algo aquí vale a este nivel de 600 y luego pues podríamos incluso colocar órdenes a la zona de los 400 en la zona de los 200 vale sería un poco el objetivo para ver si se nos cae vamos a capitalización pues que ha empezado en este año pues llegó a tocar si efectivamente ahora está en los 400 en los 4 millones pues un por 8 sé que es factible si empieza el bull market pues tocará si lo que no sabemos lo que es vale ahora está aquí pegándose un piñón 4 millones tiene el 98 por ciento de mercado vale pues pues por qué no en esta zona sabes aquí está en un swap en mexe vale en esta zona se puede comprar incluso en niveles más abajo vale en la zona de esta nos faltan ceros se puede comprar algo y que se coloca la orden pues en se coloca se multiplica el precio por cien se coloca la orden ahí de venta a tomar viento ni más ni menos vale y luego tenemos ignis que el precio sabes tienen 76 por ciento en mercado llegó a tener capitalización de los 200 millones más o menos y bueno pues ahora aquí que está en aproximadamente tienen mil millones de acciones pues hombre en este precio de 0.005 se puede comprar pero nos iríamos quizá más abajo al 0.004, 0.003, 0.002, 0.001 ahí pondríamos las órdenes para que en una de éstas una caída fuerte pues se la llevase por delante vale aquí la parte buena es que podéis ver aquí los exchange donde están más pues aquí tenemos por ejemplo que en KuCoin vale y gate.io y mexe que es lo que utilizamos nosotros aquí en HitBTC, Bidget, vale aquí en Mexe, Yuriswap y aquí en Bittrex, ProGlobal pues aquí sería ProBit que también lo tenemos entonces serían los mercados para utilizar vale si nos vamos al mercado pues ahora está aquí fijaos la pedazo de subida que tiene Bitcoin vale aquí estaríamos aquí pegándose una pedazo de subida espectacular según la historia en algunos 29.000 28.000 bueno normal vale tendríamos ya pues un inicio de mercado alcista que es un poco como siempre vale esto de siempre ya lo hemos ya tenemos bastante visto que se tira mareando la perdiz y de repente explota se va de los 25.000 que hemos visto a los 30.000 en un plis normal vale esto es bastante habitual pero bueno poco a poco poco a poco hay que ir viéndolo con tranquilidad vale con mucha tranquilidad no vamos a ver aquí habrá un por 3 como mucho tampoco es una barbaridad un por 3 es una barbaridad pero aquí podemos conseguir en alguno de estos podemos conseguir perfectamente un por 100 vale sin ningún tipo de problema sobre todo porque al final son capitalizaciones bajas fijaos 5 millones un por 100 son 500 4 millones 500 un por 200 son 900 4 millones 100 un por 200 son 820 5 millones 150 por por 150 son 750 hasta 200 perfectamente en todos estos unos mejor y otros peor vale tenéis que ir al blockchain donde es más fácil y ahora tienen volúmenes pequeños colocar órdenes vale en esto se puede meter un 20% ahora y luego colocar órdenes por debajo para que una caída de mercado de estas pues se lleven por delante la tuya pero bueno valores interesantes un abrazo y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre